Vamos a darle cuenta de la finalización, las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que hemos acabado de celebrar, que es el referido obligado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para aprobar los objetivos de déficit y de deuda de las comunidades autónomas para el periodo 2018-2020. Esa senda es la que, junto a la corrección del déficit de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social y el superávit de las corporaciones locales, permitirán que el año próximo España salga del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Por tanto, estamos a las puertas de conseguirlo y en ese sentido es de celebrar que se esté dando esta circunstancia cuando realmente eso está también facilitado por la propia evolución de las comunidades autónomas. Este Consejo es el primero del año, no será el único del año, puesto que, como conocen, dentro de poco, en torno a un mes, volveremos a convocar un siguiente Consejo de Política Fiscal y Financiera donde para, precisamente, fijar los objetivos de déficit individualizados para las comunidades autónomas. Decía que la positiva evolución de las comunidades autónomas en lo que fue el cierre que hemos informado del año 2016, lo que hemos celebrado es que las comunidades autónomas redujeran su déficit el año pasado, casi un punto del PIB, y, por tanto, han mostrado que han utilizado los nuevos recursos de los que han dispuesto, en parte, por la liquidación del año 2014, que es el primer año de recuperación económica y, por tanto, de allegamiento de nuevos recursos derivados de esa recuperación económica, y lo han utilizado, decía, casi en su totalidad en la reducción de sus déficits públicos. Un hecho a valorar, un hecho positivo, que también hace que no exista duda de que van a cumplir sus objetivos este año, que, recuerdan, es el 06, y, por tanto, lo que estamos es programando, extendiendo. Lo que, por otro lado, ya son las mismas cifras, los mismos objetivos de déficit que ya estaban marcados en las anteriores sesiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en concreto me refiero a las dos sesiones de diciembre del año 2016. En realidad no hay variación. Lo que hay es un año más, pero un año más que lo que hace es repetir el equilibrio presupuestario, el 0 en el déficit público, con lo cual es un año, por tanto, pues en ese sentido ya no tiene el dramatismo que tenía cuando lo que vivíamos era bajar de déficit públicos muy elevados. Por tanto, se da la cuestión, que es casi una paradoja, ¿no? Lo que aprueba el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el año 2018 es un objetivo que ya está validado, refrendado, en los objetivos que fueron aprobados en las Cortes Generales, porque es la misma cifra que ya estaban aprobados en diciembre del año pasado, en la figura que llamamos el techo de gastos. Es exactamente la misma cifra, ¿no? Lo que hace ahora es añadir un año, pero un año que lo que hace es completar y configurar un panorama de estabilidad. Por tanto, esta es la conclusión del Consejo. Y en ese sentido, pues de nuevo, decir que la apuesta tiene que ser por la corrección de los déficits públicos, es una prioridad, es la prioridad que marcará también el límite de gasto del Estado que el Gobierno, junto a los objetivos de déficit, aprobará en su Consejo de Ministros el próximo lunes, que le aprobamos un Consejo de Ministros a esos efectos, y a partir de ahí lo someteremos a el paso por las Cortes Generales, en primer lugar por el Congreso de los Diputados y, a continuación, por el Senado. Este es realmente el tiempo en el que estamos, e insisto en ir a importancia del objetivo de reducción del déficit público. Las votaciones son ya las conocen, no ha habido... no se puede entendernos, ¿no? No sé si les ha llamado la atención, pero era perfectamente previsible. Lo que iba a marcar cada comunidad autónoma, en ese sentido, pues, no es noticiable, ya lo sé, ¿no? Pero es así, ¿no? Era fácilmente predecible lo que iba a ocurrir. Otra cosa es que, porque al ser el mismo objetivo, los que ya estaban marcados, pues otra cosa es que ya estaban, insisto, validados en las votaciones de Congreso y Senado, y ahora, pues, se vota en contra. Pero, bueno, esto es así, ¿no? Para entendernos, lo resumo, diciéndole que así funcionan las cosas en la vida pública, ¿no? Lo importante es que tenemos ya los objetivos marcados, que vamos a elaborar este documento, que junto a los objetivos se incorpora el límite de gasto del Estado para el año próximo, y con una corrección muy significativa del déficit del Estado, para asegurar que en el conjunto de las administraciones públicas, en el 2018, desde el 3-1, que registremos en este ejercicio 2017, el año que viene estemos en el 2,2. Y este es el planteamiento. Sí. Pasamos a... Sí, ministro, aquí a sus 11, más o menos. Ya le digo, sí. Sí, varias dudas. En primer lugar, ¿ha habido algún consejero cuando ha salido que ha declarado que usted les habría reconocido que este reparto del déficit es de alguna manera injusto, porque quizás se pide más esfuerzo a las comunidades autónomas que al Estado, y quería saber si usted nos lo puede confirmar? En segundo lugar, seguramente le he oído mal, como me ha parecido entender mal, pero dice que en el siguiente Consejo de Política Fiscal y Financiera va a haber un reparto individualizado del déficit, ¿ha dicho? ¿Esto es déficit asimétrico? No. No, no, no. Y la última, si me lo permite, y la última, y para que me quede al menos claro a mí, ¿hay margen para tocar el IRPF en los presupuestos del año que viene? Gracias. Bien, en primer lugar, en lo que se refiere a las declaraciones, que cada uno, por supuesto, pues es muy libre, ¿no?, de hacer las interpretaciones que entienda, pero no puedo hacer un reconocimiento de injusticia donde no la hay, vamos, o sea, no, no, lo que me he referido, he utilizado ese término, es en relación con que se ha entendido que la crisis fiscal del Estado que hemos vivido, que era muy profunda en el año 2011, como ustedes recuerdan, eran varias las comunidades autónomas que no podían financiarse por sí solas, por sí mismas, esa crisis es una crisis que se juzgó en función de que era una crisis que se proyectó y que la responsabilidad de esa crisis estaba en el Estado de las Autonomías en España. Ahora, cuando ya tenemos a los ayuntamientos saneados, cuando las comunidades autónomas están ya, empiezan a estar preocupadas por la regla de gasto, porque están varias de ellas cerca del equilibrio presupuestario y, por lo tanto, lo que hasta ahora, pues no tenía, digamos, especial consecuencia, cuando tienes un déficit público muy alto, pues no, esto de que te limiten el gasto, pues es una obviedad, pero cuando ya estás en equilibrio presupuestario te interesa mucho el contenido de la regla de gasto. Por tanto, a eso me refería, pero el reparto de la corrección del déficit es el que ya venimos marcando, no hay variación y, por tanto, estamos pidiendo a todos el mismo esfuerzo, el mismo esfuerzo que estamos, por supuesto, practicando en la Administración General del Estado, donde la reducción del déficit, como ustedes conocen, en los datos que vamos publicando mes a mes, este año, este ejercicio, el déficit del Estado, se está reduciendo a la mitad que en el mismo periodo del año anterior. Por tanto, todos estamos haciendo ese esfuerzo. No, decía que lo que establece nuestra normativa, la ley de estabilidad, es que, previamente, a que el Consejo de Ministros apruebe esa figura de los objetivos de déficit más el límite de gasto del Estado, que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado, eso es preceptivo convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer lo que hemos hecho, aprobar los objetivos de déficit y de deuda de las comunidades autónomas para el ejercicio 2018, para los ejercicios 2018 y 2020, ¿no? primer paso. Pero, a continuación, hay que volver a convocar al Consejo precisamente para que el Consejo apruebe la individualización de esos objetivos, o sea, eso es lo que hacemos en julio y, por tanto, estamos en el tiempo ordinario para entendernos de elaborar el presupuesto general del Estado y también de estas convocatorias de Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora ya el de julio no tiene nada de extraordinario, es obligado a partir, como es de esperar, pues espera el Gobierno aprobar el llamado techo de gasto en el Congreso y en el Senado. Esto significará que lo que aprueba también es la estimación de ingresos que espera el Gobierno en términos de lo que serán los ingresos tributarios sobre el que se calculan los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas para el próximo ejercicio para el año 2018 y este es el calendario, por tanto, lo que estamos haciendo es también aprobar la financiación de nuestras comunidades autónomas. ¿Y el IRPF, perdone? Perdón, ah, sí, nosotros, el Ministerio está trabajando en tratar de identificar algunas deducciones en el IRPF para el año próximo, estamos trabajando en ello, ¿sabe? Y por tanto, todavía es muy prematuro que pueda decirles nada, pero simplemente esto que estamos trabajando en la identificación de ello y en estudiar los márgenes que existen también para llevarlo adelante en el año 2018 sin perjudicar los objetivos de déficit público, ¿no? Con extrema prudencia. Buenas tardes, o noches. Varias comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Socialista, han comentado en el Consejo y han denunciado el coqueteo, es una palabra textual que ha utilizado una consejera, con Ciudadanos por esa posible bajada del IRPF. Otros consejeros han lamentado, criticado que se haga esto sin contar con las comunidades autónomas. Mi pregunta es si usted tiene previsto en esa negociación de posibles deducciones del IRPF hablar con las comunidades autónomas de ese mismo tema. Yo estaría encantado y no solo con las comunidades autónomas, con todas las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por tanto, la mejor disposición para ello. Esto es una cuestión obligada en el sentido de que somos un gobierno en minoría, apoyado por un grupo minoritario de la Cámara y por tanto todo lo que estamos haciendo es entendernos con otras formaciones políticas. Esa es la obligación del momento actual pero también es una oportunidad como estamos demostrando. Hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado el Presupuesto General del Estado para el año 2017. Por tanto, ya está en vigor oficialmente ese presupuesto y ese presupuesto ha sido posible gracias a esos acuerdos y a esa negociación. Voy a recordar que también ese presupuesto ha sido posible gracias a que esa figura que llamamos techo de gasto fue aprobado en el Congreso y en el Senado con las mayorías más amplias que nunca se habían registrado en semejantes en idénticas votaciones. Nunca antes había votado así. Esto ocurrió como ustedes recuerdan perfectamente pues en el mismo comienzo de la legislatura y después ha dado lugar a la preparación de presupuestos a la aprobación de presupuestos donde hemos reunido las mayorías necesarias. Si no hablamos y no nos entendemos con los demás pues no tenemos presupuestos ni tenemos ninguna capacidad de iniciativa legislativa como gobierno. Acaba de hablar de deducciones en la ley RPF no sé si descarta una roja del marginal mínimo que estaba contemplando Ciudadanos y hablaba de unos 2.000 millones entiendo que sería una cantidad menor la que están barajando quería saber en el caso de que el techo de gasto que aprobó el Consejo de Ministros el lunes no fuera validado en las cámaras no sé si se lo contemplan ni tendrían que volver a elaborar otro y volver a traer otro como sería esta situación y por último uno de los puntos hoy del día era relativo al medio de pago a proveedores porque hay si no me equivoco un expediente de la Comisión Europea y podría significar que algunas comunidades cumplidoras dejarían de serlo si se aplica no sé cómo ha quedado este asunto que han hablado gracias La previsión del gobierno es que llevemos adelante ese techo de gasto porque tenemos los apoyos suficientes eso es lo que estamos negociando entonces ya le digo que la tarde noche de hoy ya es muy prematuro hablar del contenido de esa negociación todavía estamos hablando de lo que sería el límite de gasto del Estado compatible con lo que es la reducción del déficit público eso es lo que hablamos lo que perdón lo que programamos aparte de hablarlo eso es lo que estamos programando y luego los contenidos concretos esto no irá ahora esto irá en su momento para los presupuestos generales del Estado lo que ahora se adquieren son compromisos coherentes con las cifras que tienen esa propuesta que hace el gobierno ahora pero no es el momento de materializar esto evidentemente la figura del techo de gasto que insisto que consiste en los objetivos de déficit de deuda que es lo que ya fueron votados es la misma y a partir de esa votación pues esperamos que volver a tener los suficientes apoyos y y luego ya entraremos en presupuestos y en esos presupuestos donde entraremos pues a atender como hemos hecho en el 2017 las demandas de los grupos políticos que quieran coincidir con nosotros y estoy seguro que nos llegaremos a entender no sé por qué nos hemos entendido en el 2017 y no nos vamos a poder entender en el 2018 o sea para tener unos presupuestos que por cierto necesitan también las comunidades autónomas porque la consecuencia de la publicación de los presupuestos generales del Estado hoy en el BOE es que las comunidades autónomas van a aumentar su financiación en forma de mejorar los anticipos a cuenta en el ejercicio 2017 y lo haremos de una manera prorrateada se pagará lo que se tenía que haber pagado desde el 1 de enero si hubiéramos tenido los presupuestos del año 2017 por tanto es muy beneficioso para las propias comunidades autónomas y perdón proveedores el periodo medio pago proveedores así lo lo explica el secretario de esta sí muchas gracias señor ministro de Hacienda y Función Pública buenas noches efectivamente como usted apunta uno de los puntos del orden del día era precisamente poner por parte del gobierno de España el cumplimiento de una normativa de la Unión Europea en concreto de una directiva que está fechada en febrero del año 11 y donde surge un problema de interpretación y de aplicación en el sentido de que la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece el PMP que es el periodo medio de pago a proveedores dando en este caso a las administraciones públicas un periodo de 30 días desde el momento en el que se produce la entrada del registro a través de lo que es propiamente el depósito de la factura en la administración pública competente y en segundo lugar esa directiva de la Unión Europea entendía de otra manera lo que es concretamente el plazo máximo de pago a proveedores tenga usted en cuenta que el procedimiento una vez que entra una factura en una administración pública a través de su registro eso significa que se pone en marcha un procedimiento desde el punto de vista presupuestario donde hay un documento contable donde hay una autorización del gasto y en último lugar una disponibilidad del fondo para hacer frente al pago de la misma estamos hablando de que en su momento expusimos en el trámite de audiencia pública durante 15 días naturales lo que significaba la puesta en marcha de este real decreto no hubo ninguna alegación por parte de ninguna comunidad autónoma y en segundo lugar hemos puesto también de manifiesto que esto es una exigencia concretamente comunitaria para evitar que indudablemente España en esa interpretación de la norma que se produce por las autoridades comunitarias en la diferenciación de periodo medio y plazo máximo de pago a proveedores pues evidentemente trate de evitar lo que representa ya inicialmente un pilot que es la apertura de un procedimiento de infracción previo a la imposición de una sanción entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 18 el primer periodo de medio pago a proveedores que se publicará con la nueva metodología de cálculo adaptado a la normativa de la Unión Europea que indudablemente nos obliga y vincula y que por supuesto pondremos en marcha en base a las directrices de las instituciones comunitarias se realizará concretamente en marzo del año 18 y las comunidades autónomas lo que nos han pedido es que en aras a la interpretación que por supuesto aceptan en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea establezcamos un proceso de reflexión a lo largo del próximo mes en el que a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública pues al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se traiga una propuesta consensuada porque hemos por supuesto manifestado dentro de lo que significan las exigencias comunitarias una vía de diálogo a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local para indudablemente despejar las dudas que puedan surgir con la interpretación que da la normativa comunitaria. Hola, buenas Ministro yo quería volviendo a la parte de la negociación de todo esto no solo de lo de hoy sino incluso del techo de gasto del lunes quería saber en qué criterio se basa para ser tan optimista como estaba diciendo ahora teniendo en cuenta que el PSOE hoy todas las comunidades han tenido esta votación pero ya ha anunciado que mañana no querían ni siquiera sentarse con usted a negociar ha tenido usted además una reprobación hoy en el Congreso de los Diputados por parte de la mayoría de los grupos políticos ciudadanos se sentó con usted y se levantó de la mesa diciendo que reclamaba una rebaja del IRPF ya y que quería saber si estaban dispuestos entonces no sé por dónde ve la parte positiva de que hay alguna posibilidad de negociar y de que salga adelante si es que hay algo que nosotros no sabemos si ustedes no lo saben los demás quiero decirle que pero esto siempre es así en la negociación política no sé si ustedes han participado en alguna que no sea así desde luego yo no tengo esa experiencia entonces esto siempre ha sido así incluyendo las negociaciones de la financiación autonómica en el año 2001 para que estuvieran vigentes en el año 2002 donde se producía la caducidad de la ley de financiación siempre la negociación política pues ya sabes lo que es ¿no? se mueve una pieza se mueve la otra por tanto lo que estamos haciendo lo que hace el gobierno es llamar a todos a todos los grupos y a partir de ahí escuchamos sus propuestas y unos grupos pues prefieren hacerlo digamos de una manera menos mediática otros más mediática pero bueno esto ya es una cuestión que se nos escapa ¿no? y ha visto que siempre el resultado de la negociación pues lo dejamos cuando ya llega a buen término que lo explique el propio grupo nosotros como gobierno nunca le matizamos como han visto que ha ocurrido y ha sido posible para llegar al 2017 y por tanto yo tengo que expresarle la convicción de que vamos a negociar o sea y estamos negociando lo digo porque estamos negociando no lo digo en el otro sentido ¿no? y entonces estamos negociando y los demás en ese sentido ya me he referido esta mañana a ello ¿no? la reprobación es una figura parlamentaria y como tal pues todos estamos sometidos a la misma pero no tiene consecuencias prácticas y por tanto significa que hay una mayoría en el Congreso que reprueba a un ministro y en ese sentido pues el ministro lo acepta en la democracia como ha explicado esta mañana y ese es el funcionamiento y el funcionamiento de nuestra democracia y de nuestras cámaras pero eso no es una figura práctica entonces en el sentido este de que eso no significa que no continúe si no no habría podido estar esta tarde ¿no? presidiendo copresidiendo el Consejo con la vicepresidenta y abordando todos estos asuntos y demás o sea es que la reprobación ha ocurrido también en un momento en que insisto tenemos mucha actividad bueno esto es un ministerio que tiene siempre mucha actividad ¿no? esto esto es si me permiten las expresiones no parar pero 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 es que esto es así ¿no? está en el BOI el mismo día fíjense que no deja de ser ¿no? aquel o aquel en el mismo día que se publica en el BOI el presupuesto general del Estado para el año 2017 que por cierto ha tenido el honor de ser el ministro que publica su décimo presupuesto general del Estado más cuatro de secretario de Estado de Economía o sea que en fin otra cosa no pero oficio ya tienes y en ese sentido pues estoy seguro de que a todos nos va a interesar incluso a los que dicen que se van a oponer ya a priori a todos nos van a interesar que haya presupuesto general del Estado para el año 2018 y por eso de ahí mi convencimiento porque ya estamos ya lo hemos vivido ya entonces son situaciones que ustedes recuerdan o no recuerdan que lo hemos vivido así nos hemos vivido juntos si me permite la impresión nos lo hemos vivido y afloja propio de la negociación política pero todos también me parece muy positivo que por ejemplo en el Consejo pues todos estén de acuerdo con la estabilidad presupuestaria como principio me parece muy positivo que la Comisión Nacional de Administración Local el pasado lunes pues también la Federación de Municipios y Provincias se pronuncia y tan claramente a favor de la estabilidad presupuestaria y por tanto pues todo eso hará que haya más coincidencias que divergencias en esa posición política Sí, yo quería incidir un poco en la pregunta de la compañera Ciudadanos pedía un poco que se tocaran los tipos marginales del IRPF yo no sé si esto está sobre la mesa o va Estamos estudiando ya le digo es que es pronto estamos estudiando realmente cuál es la propuesta y cómo lo podemos adecuar entonces esa propuesta y adecuarla también y hacerla coherente compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria es muy importante que en eso coincidimos con todos que España salga del procedimiento de déficit excesivo estamos a las puertas y por tanto tenemos que confirmar los objetivos de déficit para el año próximo del conjunto de las administraciones públicas por eso insisto en el mismo concepto no hay variación y se trata de acomodar que es lo que hemos hecho en la negociación para el año 2017 fíjense que en la negociación para el año 2017 para el presupuesto 2017 cuando comenzamos en diciembre son dos consejos de política fiscal y financiera los que celebramos en diciembre para que pudiera haber toda la adecuación a la nueva senda de déficit cuando comenzamos decía esa negociación política partíamos de un objetivo de déficit para el año 2017 que es el 3-1 había que bajar desde un cierre que no teníamos todavía cierre definitivo del 2016 que acuérdense que era cómo vamos a bajar el déficit 15-16 mil millones parecía imposible ahora estamos mediado del año y lo estamos haciendo accesible lo estamos haciendo hoy el déficit del 3-1 es factible y eso pues tiene que ver con que el resultado de esa negociación lejos de estropear lo está haciendo viable en la consecución de ese déficit y estoy convencido de que esa reunión de objetivos es lo que nos va a hacer otra vez pues volver a coincidir pero ahora estamos en la fase primarias de la negociación y en ese sentido bueno para los medios es bueno también ya lo saben entonces quiero decir todo el día mandando recaos y entonces eso es normal en este tipo de negociaciones políticas y en general en la vida pública solamente quería preguntar sobre el techo de gasto ha salido que podría subir un 1,5 no sé si en la acción de las se manejan cifras o no gracias bueno todavía estamos en ello no es tampoco pertinente pero es fácil de estimar en el sentido de que el límite lo conocen cuál es el límite que está determinado por nuestro potencial de crecimiento para este año el año perdón para el próximo año que es el 2,4 para el año próximo y ese incremento de 2,4 que es el máximo que permite por lo tanto como estamos hablando del límite del gasto del Estado tenemos que adecuar los gastos del Estado a ese límite y ese límite también hay que tener en cuenta que no que no se calcula ese límite sobre lo que es el propio lo que es el límite de gasto total sino que eso se calcula también sobre unos gastos más reducidos que los 118.000 por lo tanto pues en fin que tampoco es un misterio pero lo pertinente es que lo llevemos antes al Consejo de Ministros y después expliquemos como resultado de ese Consejo de Ministros cuál es la propuesta del Gobierno en el límite de gasto nada más muchas gracias